y qué tal amigos del perú amigos de latinoamérica amigos del globo terráqueo hemos llegado ya por fin acá al circuito chilca del perú número 2 en este caso no se encuentra en lima sino chilca 2 se encuentra en la provincia de sánchez carrión en la provincia de la libertad en huamachuco señores señores este es el circuito este es el panorama donde se va a realizar la competencia motocross el día de mañana miren ustedes impresionante un circuito de más de mil doscientos centímetros o más de más de mil doscientos metros que tiene este circuito espectacular y vamos a conversar con los protagonistas de este súper evento para el día de mañana así a ver los buenos como pueden ver ahí estamos viendo allá a los muchachos a quinto muchacho del team bosuer ahí estamos viendo estamos viendo acá a janer silva estamos viendo a las estrellas máximas vamos a conversar rápidamente antes que arranque sus motos estos jueguitos hola chico cómo estás mi querido quinto que está llegando para esta super final exacto ya le dimos ya al mango y está excelente el circuito que te parece todo esto es este trabajo desde el trazado del circuito bueno está bien cambiado y con su team bosuer cómo vamos estamos superando cada vez más interesantísimo interesantísimo muchas gracias muchas gracias vamos a seguir por acá jan el silva como siempre el con chip y con cross motocicletas como estas llanes silva como va la cosa cada día nos dimos un tiempo para venir a entrenar un día antes para mañana la gran final del campeonato y bueno con todas las ganas para la mañana dar lo mejor de nosotros pero le van a dar nuevamente o ya está terminando si queremos darle una pequeña manguita más y ya a ir a preparar la moto para mañana perfecto vamos a ver para nuestro canal de youtube a las javich el más grande y otro guerrero señores señores el gran elvis cómo estamos elvis cómo vamos la preparación para mañana y con todo para ese gran final excelente vamos a ver a vamos a ver el accionar seguimos avanzando señores señores acá conversando rápidamente con nuestro amigo y elmer fernández uno de los grandes cómo está chilmer cómo vamos con los ánimos 100% 100% qué tal la moto cómo se está perfecto ahora vamos a ver la preparación entonces ya vamos vamos a ver tan 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 ahí están los guerreros señores y señores poniéndose las indumentarias respectivas para su participación en la competencia este fenómeno de motocrossista esta para nuestro canal de youtube y las redes sociales señores y señores de javich internacionales de los guantes respectivos ahí está los guantes respectivos muy bien ahora a las acciones ya magic mágico uno de los grandes cómo está mágico hola javi buenas tardes bienvenido a guanme chico todo listo acá estamos probando el circuito no qué tal excelente me ha quedado uno de los circuitos mejores de toda la sierra espectacular ahora vamos a ver las prácticas ok perfecto la partida ya ya feroz con mágico y y y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Channel Silva de impacto recorriendo el circuito extremo Coyas con Huabachuco, Perú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.